Esta es la famosa gallina vidente que este año tomará el lugar del fallecido con popol para aceptar quién será el campeón de la copa de fútbol. Está muy inquieta tu gallina vidente. Es que anda desesperada por pronosticar ya partidos. ¿Cómo te viste tu cuenta que tu gallina tenía esa cualidad? Fíjate que una vez, mira, estaba desesperada ya. Una vez estaba viendo yo la tele en un partido de fútbol en la casa y se metió la gallina sola y se sentó ahí al lado mío y empezó a ver el partido y dije, a esta gallina le gusta el deporte y la puse a pronosticar. Háblame de la técnica que tiene tu gallina vidente para pronosticar. Ok, esta gallina se mete al terreno de fuego que yo le tengo preparado y por donde ella entra, según la bandera, ese es el equipo que va a ganar. Ahorita la vamos a poner a prueba para que vean. La gallina vidente nunca miente. Pero agárrense para escuchar cuánto billete le han ofrecido por esta gallinita. Le ofrecieron 50 mil dólares en Las Vegas. No es cierto. Ay, no. Qué bueno que yo sí la vendo. Hasta por 10 mil. El primer partido para México se encuentra en Camerún en 2014. Y vamos a ver qué pronostica la gallina vidente. Oh, espérame. Dice que la porra. Ah, pero eso no es una porra de veras. Ahí va. Arranquémoslo. Vamos a soltar la gallina vidente. ¡México! Brasil, México. ¿Qué dice la gallina vidente del feo? Se va por el lateral derecho. Se vuelve para el izquierdo. Sigue en el lateral derecho. Y dice que gana Brasil. Sí, hay que hacer la mole. Es de la ventana por los 50 mil dólares. Ahora sí. Ahí vamos para el tercer partido en México. Contrato hacia gallinita vidente. Por favor, concentrate. Ahí está. Ya le dio un bechito. Vamos a ver quién va a ganar. La gallina se agarró un break en el medio. Ya se está concentrando. Dice que... ¡México!